La crisis como la fase recesiva, sí, va a haber una recaída. Yo creo que tuvimos las tres R's, recesión, recuperación y recaída. Estamos en este momento en la fase de recuperación, pero yo creo que necesariamente tiene que haber una recaída. ¿Por qué? Porque al paciente de la economía mundial, la economía de la economía de la economía le aplicaron unas inyecciones de liquidez y de déficit fiscal que en algún momento toca deshacer. Cuando usted a este paciente le quite los tubos, ¿no es cierto?, con lo cual es del suelo y de la sangre que le inyectaron, y le quite los tubos, y le sube los impuestos, ¿no es cierto?, necesariamente se va a ir otra vez a la cama un par de días. Ya no vuelve a cuidados intensivos, pero vuelve a estar en cama un par de días. ¿Cuándo va a suceder? Eso es muy difícil decirlo, pero hoy por eso dice que entre el segundo y el tercer trimestre empiezan a subir tasas de interés, ¿de acuerdo? En algún momento hay que subir los impuestos y bajar los gastos, porque hay un nivel de deficit muy alto. En ese momento, que para mi gusto puede ser 2011, la economía debe subir, debe sufrir una pequeña recaída, luego de lo cual sí la pueden mandar a la casa, ¿no es cierto?, y decirle, bueno, vayas a trabajar y ya usted salió del hospital, pero la economía todavía está en el hospital. ¡Gracias!